no hay duda de que cuando una mascota llega al hogar se transforma de inmediato en una parte muy importante de la vida de grandes y chicos no es para menos ya que con su amor incondicional estos pequeños peludos se roban el corazón de cualquiera en casa desde luego muchas celebridades no son ajenas a este amor que despiertan las mascotas y a través de sus redes sociales es muy común verlos presumir de sus lindos compañeros de vida pero cuáles son las mascotas de los famosos preferidas de los latinos para saberlo realizamos una encuesta en nuestra cuenta de instagram y aquí te contamos cuáles fueron las mascotas que más votos recibieron bonnie y clay los huskies de maluma el cantante colombiano ha demostrado ser un empedernido amante de los animales sobre todo de los perros en más de una ocasión sus mascotas han sido protagonistas de publicaciones en las redes sociales en las cuales ha presumido del gran cariño que tiene por ellas bonnie y clay dos bellísimos hackies blancos que han acompañado por varios años al intérprete paisa fueron unas de las mascotas que más votos recibieron en la encuesta que realizamos no es una sorpresa que hayan arrasado en el sondeo ya que además de ser dos caninos hermosos este par de peluditos también tienen su propia cuenta de instagram en la cual acumulan más de ciento cincuenta y siete mil seguidores puedes creerlo otro de los grandes amores perudos de maluma es buda un majestuoso doberman rojo que también ha sido protagonista de varias publicaciones en sus populares redes sociales desde luego que este peludo también tiene su propia cuenta de instagram y tiene más de 25 mil fans valentino el gatito de michelle salas otra de las mascotas de los famosos preferida por nuestros seguidores fue valentino el gatito de la hija de stefani sala y luís miguel así lo demostraron por medio del gran número de votos que recibió el felino valentino tiene un lugar muy especial en la vida de la popular influencer de 32 años y así se puede evidenciar en sus redes sociales en donde el gatito es constante protagonista de las publicaciones de michelle especialmente en instagram donde hay un hashtag dedicado exclusivamente a él fully y batman los perros de julian hill los dos peluditos del galán de la televisión hispana también fueron unas de las mascotas más populares en nuestra encuesta fully llegó a la vida de julian en los primeros meses del 2020 y desde entonces se ha transformado en una compañera inseparable del actor el pasado mes de marzo el también presentador compartió emocionado en sus redes sociales la llegada de otro miembro peludo a su clan batman los dos bellos perritos también son todas unas celebridades en instagram ya que tienen su propio perfil con más de 25 mil seguidores antes y el el la el la 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 Gracias por ver el video.